Aprobada la segunda estrategia de igualdad de género de la Diputación de Toledo con los votos a favor del Grupo Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular. La Diputación va a colaborar y va a cooperar con la Administración titular, la Junta de Comunidades, con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha en la puesta en marcha de políticas de igualdad en la provincia de Toledo, de planes de igualdad en la propia Diputación Provincial de Toledo, básicamente en dos ejes, el eje de la transversalidad, de la igualdad de género en todas las actuaciones del sector público y el eje, claro, de la prevención y la lucha contra la violencia de género. La institución provincial fue pionera en 2016 con la puesta en marcha de la primera edición de esta estrategia. Con la segunda aprobada ya se quiere ahondar en nuevas líneas y enfoques, además de mantener los proyectos que funcionaron. En este pleno el Gobierno también ha dado cuenta de los 10 millones de euros contemplados en el presupuesto para poner a disposición de los ayuntamientos para gastos corrientes, actividades cotidianas y servicios públicos. Una convocatoria que se adjudicará a la vuelta de vacaciones tras haber realizado los ayuntamientos las solicitudes de subvenciones hasta el 1 de julio. Los 15 millones de euros del presupuesto de Diputación destinados a consistorios para inversiones ya se han adjudicado. En estos meses de verano se van a adjudicar más de 25 millones de euros solamente para inversiones y financiación de servicios públicos a los ayuntamientos de la provincia de Toledo. Sé que a veces me repito, pero tienen que excusarme, es que es una cifra histórica. También en el Pleno celebrado hoy, último de este periodo de sesiones, entre otros asuntos se ha dado cuenta del periodo medio de pago de la Diputación a proveedores que ha sido de 13 días, por debajo de los 30 establecidos por la ley y se han atendido ruegos y preguntas. Gracias por ver el video.